¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Medias y esto es Magius Initiative. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Magius Initiative. El día de hoy voy a hacer la revisión de esta figura de Meta Cole, Takara Tomy, la Metal Collection. Son figuras que ya habíamos revisado en algún momento de Star Wars. Revisamos, si no mal recuerdo, Kylo Ren, Captain Phasma y un Darth Vader. Entonces hoy vamos a revisar este Mickey Mouse, la versión Steamboat Willie. Para muchos creo que es la versión original de Mickey Mouse, en donde aparece al principio de todas las películas de Disney, silbando. Entonces me gustó mucho esa versión y bueno, vamos a hacer la revisión de esta pequeña figura. El empaque, bueno, es parecido a todo lo que ya hemos visto de Meta Cole. La figura en varias posiciones, en varias tomas de la misma figura. El tamaño aproximado de la figura, que sí es bastante pequeñito. Vamos a destaparla. Y bueno, viene protegida en bolsas de plástico. Y viene aquí un instructivo, bueno, un promocional de algún tipo. Viene el timón. Viene como si fueran blanco y negro, entonces viene el timón. El timón es de plástico, a diferencia del cuerpo principal de la figura. La cola también es de plástico. Y como les comenté, el cuerpo principal de la figura es metal. Toda esta parte es de metal, el sombrero sí es de plástico. Los brazos son de plástico, pero el resto del cuerpo es de metal. Entonces, bueno, ahí está la figura. Vamos a ensamblarla. Y bueno, aquí está ya la figura de Mickey ya con todos los accesorios. Bastante bonita la figura. La figura no tiene mucha articulación. La única articulación que tiene es en los brazos para poder tomar de manera correcta el timón y la cola que puede rotar. Pero de ahí en fuera, pues bastante bonita la figura. La pintura, pues asemeja a que la figura está en blanco y negro. Entonces, pues son tonos grises. Tiene un poquito más clara la parte de la cara y el sombrero. Es que sería la parte blanca. Los botones del short. Entonces, sí, bastante bonita la figura. Los ojos están esculpidos. La boca, la nariz, los botones. Todo está esculpido. Finalmente es un diseño muy simple. Entonces, pues se traslada muy bien a la hora de ponerla en figura. Entonces, bastante bonita. Lo que no me agradó mucho fue este detalle. El tornillo sí se ve ahí muy evidente. Entonces, no sé cómo pudieron haberlo evitado o hacerlo de alguna manera. O de alguna otra manera, pero sí se ve muy evidente ahí. Entonces, pues sí, la figura bastante bonita, bastante nostálgica. Bueno, ahí está la figura. Ya con su timón. Y la figura, pues sí, bastante recomendable para todos los fans de Disney. Creo que es un buen detalle tener una figurita así. Hasta donde yo sé, por lo menos yo no he visto muchas figuras de esta versión de Mickey Mouse. Entonces, pues sí, bastante bien para cualquier fan de Disney. La figura no está tan cara. Está muy bien detallada para lo que es, para el tamaño. No está tan cara este tipo de figuras. Alrededor de unos 150 pesos. Yo creo que ya con envío y aquí en México. Yo la compré en Hobby Link Japan. Entonces, pues me gustó mucho. Muy recomendable para cualquier fan de Disney. En la articulación, como ya vieron, es bastante limitada. Pero, pues no se trata de eso la figura. Entonces, pues ahí está la figura. Recomendable. Yo le voy a poner un 7 de calificación. Me gustó mucho. Es bastante, es difícil calificar este tipo de figuras. Porque, pues, no es lo que normalmente, pues, checamos, ¿no? O revisamos. Entonces, recomendable para cualquier fan de Disney. Y otra vez, a riesgo de sonar muy repetitivo. Y, bueno, pues, sin más por el momento. Mi nombre es Medias. Esto fue Magius Initiative. Y me despido. Helmagius.